No nos pasa que los hombres se hacen las víctimas Los que, ay, todos los demás las mujeres no nos valoran Eso es mentira Porque a continuación van a ver lo que nosotras hacemos por ellos Abre los ojos, princesa Abre los ojos, princesa A vender Mi abuelo se dijo que no tenía datos, pobrecito ¿Sí? ¿Quién es? Ay, la otra vez Besi, ¿cómo está? Oiga, ayúdeme con otra recargita Una recarga Verá, vecina, ya son 21 dólares con esta recarga Sí, yo sé, pero es que Ya cuando cobre yo le doy ¿Y por qué, vecina? ¿Por qué sigue haciendo esta recarga sin tener plata? Dígale a su princesa si tanto le quiere que le haga una recargita, vecina Usted lo entiende Cuando una está enamorada Hace todo por el princesa Yo sé, pero vea Aquí le pago el dólar de los 20 que le debo Ya, esto sí, la última, la última Ya, es que él todavía no consigue trabajo Y pues no tiene quien le haga recargas Y pues yo tampoco, pero Que sea feliz Bueno, así decían así ciegos Bien, no son cuando están llenando Vamos a parar Y salir con mi amorcito Necesitamos la envidia de todos No me va a enterar Pero Sí Ay, creo que estoy Movenos bien Eso, eso Ya, ya, ya sigo Hola, mi Hola Amor, pero teníamos una cita Ay, ¿por qué estás vestido así? Yo me demoré mucho tiempo en plancharme el cabello, maquillarme y bañarme Ah, es que Es que ya me atrasaba y no sabía de qué ponerme Y pues vine como estaba Y tú parece que te has venido como te dormiste Y pues, ¿por qué estoy vestida así? ¿Por qué? Por si hace mucho sol Por si te vas sola aquí también Por si llueve A mí sí me da frío, aquí está para ti Y si quieres vamos a un fútbol ahorita Ay, creo que no tiene señal, mi amorcito, ¿por qué no? Oye, es que está mal este celular Pero no hay No tengo señal Porque no hay ni una llamada de él Y eso que ya está una recarga, le dice Tal vez esté mala señal Ojalá ya me llame Ay, si no, ¿qué está haciendo? Cuidado, sé qué Esperando la llamada de mi amorcito ¿Tú sabes qué le pasó a Movistar? O si la señal está mala O qué pasó No, la señaló todo Bien, está otra cosa Es que me van a estar engañando Ay, cállate Como tú no tienes novio Pero si no, baje, baje de ahí Déjame pasar a mi casa Hola Hola, amor Es el peluche Me traje un peluchito ya Porque hoy cumplimos una semana de novios Una semana de novios ¿Y tú qué me trajiste? Ay, yo te traje mi presencia Ok Ok Abre los ojos, princesa No dejes que te traten Como un cero a la izquierda Sabiendo que tú Eres un 10 No dejes que te traten